Lucas 2 del 41 al 51, el corazón de María. Vamos a ver los padres de Jesús. Cuando contemplo el corazón de María se me viene a la mente un elemento esencial de la vida. Tener en claro el propósito de la vida, de tu vida. Esto implica que tienes que tratar de localizar la razón por la que te despiertas cada mañana. Elige algo que alinee con tu fortaleza, tus pasiones, tu necesidad del mundo. Ahí está el eje. Sé agradecido con los que tienes y agradecerle por todo lo que estás teniendo. Eso lo vivía María, eso lo vivía José y eso es lo que te da sentido a tu propia vida. Cuando contemplamos a los papás de Jesús, vemos que es el mismo Jesús quien le apasiona y le da el sentido ahora a su vida. Ahora bien, ¿cuál es el tuyo? ¿Qué es lo que le da sentido a tu vida? Pero aparece la caravana, la multitud que sigue y claro que hay cosas que se escapan de tu vida porque hay una caravana de cosas en tu vida. Por eso reconoce que existen algunas cosas que están fuera de tu control y eso te hace bien. Que tenés que reconocer que hay cosas que escapan de vos. Déjalo ir. Enfocá tu energía en lo que puedes cambiar vos y en lo que sí puedes cambiar. Por eso aprovecha esta característica de María. Ponerte en manos de Dios y abandonarte en la mano de Él. Aprende a reconocer y aceptar que nada en la vida es perfecto. Ni vos ni los demás. En lugar de luchar por la perfección, encuentras alegría en las imperfecciones que tienes y que hacen que la vida sea única y que también sea hermosa. Conservaba en su corazón. En tu corazón aprende a trabajar elementos. Elementos que manifiestan el corazón de María. La paciencia, la resiliencia, la empatía. Es importante que te concentres en tu propio progreso. En lugar de tratar de medirte con los demás. En esto también podemos crecer en tener un corazón maduro y a ir madurando en el día a día. Por eso nunca debes dejar de buscar la excelencia en todo lo que hagas. Ojo, la excelencia, no la perfección. Porque la excelencia significa expresar continuamente y en todos los aspectos de la vida tu mayor compromiso hacia la calidad total de tus pensamientos, palabras y acciones. Por eso une tu corazón al corazón de María. Y es tu vida quien describe tu corazón. Que Dios te bendiga, te protege y te acompañe en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y con Jesús hasta el cielo no paramos. ¡Prepárese, Córdoba! Que pronto estaré por allí, 27 y 28, ¿eh? Así que ahí nos vemos. Que Dios te bendiga. Chao, chao.